A ver cómo se formulan los óxidos. Los óxidos son muy fáciles. Se formula el catión. El catión. Se le coloca el ión O2- y ahora viene lo guay. Y se intercambian las cargas con su índice. ¿Cómo? Entonces, vamos a hacer unos facilitos. Por ejemplo. Óxido potásico. El potasio solo tiene una valencia que es uno. ¿Vale? Se le pone el O2- al lado y lo de igualar las cargas con su índice quiere decir que tú coges. Y este 2 lo pone aquí. Y este 1 lo pone aquí. O sea, sería K2-O. Ya está. Digo. Estoy más fácil que nada. Óxido cálcico. Te coge el cálcio que tiene 2. Te coge el oxígeno que tiene 2. ¿Vale? E intercambia las cargas. Es decir, este 2 va aquí y este 2 va aquí. Y esto, los óxidos, sí se simplifica. Luego veremos uno que no se simplifica. Pero esto sí se puede simplificar. Es decir, quedaría K-O. ¿Vale? ¿Y qué? Claro. Hay que simplificar. Como si fuera una fracción, 2 entre 2 queda 1. Óxido alumínico. El aluminio tiene valencia 3 y el oxígeno tiene valencia 2 se intercambian las cargas al 2 o 3. Y ya está. ¿Qué pasa? Te esperaba más. Eso es, eso es. Uno que tiene 2 valencias como el cobre. Pues hay óxido cúbrico que es el que tiene mayor valencia y óxido cuproso que es el que tiene menos. Óxido cúbrico. El cobre tiene valencia 2. Ico. Y el oxígeno tiene 2 sería cubo. ¿Qué? ¿Y el que tiene 2 números? ¿Cómo? El Ico es la mayor y el oso es la menor. Esto lo vimos ayer en los cationes. Cuando tiene una valencia es Ico. Cuando tiene 2 la mayor es Ico y la segunda es oso. Cuando tiene 3 la grande es Ico la siguiente oso la siguiente es Iposo. Y cuando tiene 4 es Perico, Ico, Oso y Iposo. Ahora vamos a hacer uno que lo tenga todo. Óxido cuproso. Tiene valencia 1. Sería 2 de cobre con un oxígeno. ¿Vale? Esos son con metales. Vamos a hacer el Férrico. Que el IA nos mola. Yo me acordaba de las valencias por los jugadores de baloncesto de la NBA. Como tienen números que son 3-2 3-1 4-2 pues entonces el IR era Magic Johnson porque Magic Johnson tiene 32. Luego el estaño plomo platino era 4-2 era James Worthy que era el alero de los Lakers que era el 42. Y luego el oro era Michael Cooper que era el 31. Y ya está. Ya me acordaba. Claro. Hay que relacionarlo con algo. ¿Qué significa algo para ti? Si te lo aprendes mejor. Y todavía me acuerdo. Hierro, el Férrico es 3. Y el oxígeno es 2. Sería 2 de hierro y 3 de oxígeno. El ferroso. El óxido ferrozo es más subloquea. Feo. Eres un óxido ferroso. A Dani Rovira le respetan cuando está haciendo un monólogo. No lo paran. Estos son óxidos de metales. Ahora vamos a hacer óxidos de no metales. que antiguamente se llamaban anídridos. Pero nosotros anídridos pocos. Vamos, pero tú cuando escuchas anídrido es óxido. Ya está. Por ejemplo, vamos a hacer los 4 del cloro que tiene 4 valencias. Hay óxido o anídrido perclórico. óxido clórico. Óxido cloroso y óxido hipocloroso. Perclórico. Pues tiene valencia 7. Entonces sería si este tiene 7 más y 2 menos se intercambian las cargas y queda Cl2 ó 7. Clórico tiene valencia 5. Sería Cl2 ó 5. Cloroso tendría valencia 3. Sería Cl2 ó 3. Hipocloroso tendría valencia 1. Sería Cl2 ó. Si te fijas son las 4 valencias que tiene. 1, 3, 5 y 7. ¿Vale? Fácil.